Mira nomás que deliciosa patita de puerco nos vamos a cenar con unos deliciosos tacos dorados Si quieres saber en donde es te invito a que veas el video Seguimos apoyando el comercio local por hoy los invito a que me apoyen en compartir el video Hola, hola, buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ida Maraña Sánchez ¿A quién es un negocio? ¿Qué es lo que venden? Vendemos tacos, pesadillas, enchiladas, tortas, patitas, cecina Para la gente que nos va a estar viendo en las redes sociales ¿Ya cuántos años tiene ya vendiendo lo que viene siendo tacos y tortas? Tengo 25 años ¿25 años? ¿No? Ya toda una experiencia ¿En dónde fue donde empezó? ¿Nos puede contar un poquitito? ¿Perdón? ¿En dónde fue donde empezó a vender? Ah, en la línea divisable ¿En la línea? ¿Y aquí en la Urrutia cuánto tiempo tiene? 20 años ¿Como 20 años? No, ya tiene bastante tiempo Toda una vida Toda una vida Y ahorita por ahí probamos los tacos Ah, denle cuando más Están muy, muy deliciosos ¿Nos podrá pasar el domicilio? Claro que sí Es Salvador Urrutia, número 45A Entre calle 16 de septiembre y Colón Bueno ¿El horario que tiene aquí? ¿Qué pueden encontrar? Desde 6 de la tarde a 11 y medio, 12 más o menos ¿Y qué día lo encuentran aquí? De viernes a lunes ¿De viernes a lunes? A lunes, sí ¿No? Para que vengan y... Sí Pueden todo lo que ven, dicen Tortas, tacos, quesadillas Pambazos Pambazos Por ahí también Repollo Repollo, por favor Repollo, claro Por ahí les muestran también las patitas de puerco Claro que sí Ahí entonces preparan nuestros taquitos Deliciosos Comida mexicana Claro que sí Aquí en el Angato ¿Pueso, crema y salsa? Sí, por favor ¿Pueden ver nuestros tacos? Sí, por favor No, delicioso, miren Déjenme decirme una agujita fresca Claro que sí Pues de todo miren Por aquí vamos a empezar a cenar Para que vengan Y visiten aquí en la calle Urrutia ¿A poco no se antojan estos deliciosos taquitos dorados aquí en Norengato? Bueno, pues invitándoles a que vayan a cenar aquí en la calle Urrutia Esquina con Colón 16 de septiembre Y nada más Aquí ya nos vamos a visitar lo que hicieron La asesina tradicional aquí en Norengato También ya Nuestros taquitos dorados con su patita de puerco Y para desaturar una agüita de jamaica Bueno, pues ya vamos a empezar a cenar Mira más Qué deliciosos taquitos Riquísimo Para que se vengan los prueben Los invito a cenar todos los fines de semana aquí con Doña Hilda Aquí puedes encontrar tacos dorados Patitas de puerco Pambazos Tortas Quesadillas Y muchas delicias más Todo está delicioso Se los recomiendo 100% Señora Hilda Muchísimas gracias En verdad Deliciosos tacos Ay, gracias Pues invítenlos a la gente para que vengan a consumir aquí en su local Lo que sí Sí, sí Aquí estamos Muchas gracias Por aquí les voy a mostrar Acá por fuera Lo que viene siendo el local De la señora Hilda Aquí en la calle Urrutia Septiembre Y Colón Para que se vengan a probar unos deliciosos tacos Aquí con la señora Hilda Saludos para todos Gracias